Hola mis amores, mis bellezas, bienvenidas una vez más el día de hoy vamos a estar limpiando juntitas y ustedes saben que cuando uno limpia uno pone música, ok? Yo siempre andaba, bueno yo andaba ahí con la música Togendel tratando de limpiar el día de hoy empecé por el baño, mayormente empiezo de los cuartos de arriba hacia abajo pero hoy empecé, bueno no hoy, ese día empecé por el baño y me quedé abajo nunca terminé, ok? Bueno, es que este baño me tomó literalmente casi el día entero solamente a limpiarlo So, aquí este, estuve utilizando ese detergente de Lain, que se yo, que es para los doy nefro y lo estaba utilizando para las losetas alrededor de lo que es de la bañera ayuda muchísimo cuando sale esa cosita negra alrededor de la bañera, whatever So, ayuda muchísimo a eso y pues yo estoy untando aquí otro detergente para las losetas Esta bañera, cuando se lo compramos en esta casa pues la bañera es estilo como un jacuzzi So, me toma tiempo, dolor de espalda, dolor de piel para lavarla, porque pues es grandecita, es honda, profunda y disculpen mis fachas, pero ustedes saben cuando uno brega con estos detergentes fuertes se le mancha la ropa, etcétera, pues yo me puse cómoda y la ropa más que podía ensuciar, limpiar como esta, ya está llena de pintura, está manchada de pintura, así que lo utilicé también para limpiar yo fui aquí a buscar un cosito lo que es de taparme la nariz, porque pues el químico huelía muy fuerte y estaba like, ok, necesito una mascarilla ah, ustedes saben que necesitan protección también cuando, este, están bregando con químicos fuertes yo mayormente no utilizo esto, pero como estaba bregando con químicos muy fuertes porque de verdad que quería darle una limpieza bastante profunda a lo que es a esta bañera y yo creo que por eso literalmente me tomo el día entero, jeje, jeje ni me voy a estar poniendo clic lo que es en la bañera, en el toilet y a mí se me olvidó, después que estoy habitando, que nunca le grabé cuando estaba limpiando lo que es el sink pero es que ahí era donde yo tenía la cámara y no tenía más ningún otro lugar donde poner la cámara pero también lo estuve limpiando por si acaso, bueno, aquí estoy limpiando lo que es la bañera nuevamente les repito, esto es una bañera de que dio el color a don like limpiarla es un dolor de espalda, de cabeza y todo aquí ya estaba limpiando lo que es la parte también de arriba porque tiene los setas hasta en el techo de la bañera y por poco me caigo, ya ustedes van a ver y ya digo, tengas verdad pero que no me llegue a caer porque si me llegó a caer iba a quedar eso en cámara anyway, estuve limpiando para ver pero con el favor de Dios por delante pues esta va a ser el próximo proyecto que vamos a estar haciendo o realizando lo que es el baño yo de mi parte y mi esposo queremos sacar esa bañera queremos poner una shower regular con losetas super bella, blanca, no ese color amarillo chinita que parece en sí que siempre está sucia la bañera pero es el color de tipo que es la loseta que es así anyway, en algún futuro aquí les muestro que quitamos lo que es el tubo que tenía la bañera ahí porque era el tubo principal que tenía desde que compramos la casa y estaba bien mojoso y entonces cuando yo le había puesto unas cositas para enganchar la cortina le pegó lo mojoso a esas cositas y yo le dije a mi esposo, bueno, déjame comprar este tubito yo compré un tubito por Amazon y mi esposo pues ahí él lo estaba tratando de poner aquí solamente estoy decorando lo que es un poquito el toilet estuve comprando eso que dice Good Vibes Only en la tienda del dólar solamente un dólar, ok y como la cortina que voy a poner es azul con gris pues me pegó y me quedó perfecto así que ahí acomodé como que los esenciales el gel y el desodorante en el spray para el toilet de olor ustedes saben, todas esas cosas aquí solamente estoy mapeando, limpiando, etc miren mi gran revolución limpiando en un lado y haciendo reír en otro anyway voy a continuar aquí limpiar lo que es el comedor porque ustedes saben que cuando no limpia un lado se revuelca en el otro y aquí nuevamente acomodando papel de toilet enseñándole mi zafaco I don't know bueno, las voy a dejar con el video literalmente aquí lo que voy a estar limpiando recogiendo todo, pasando vacuum a mí me encanta este vacuum súper, súper cómodo, chiquitito que puedes utilizarlo para esfombra para pisos yo lo estuve comprando en Walmart como por uno o algo si tiene cable también venden que son libres de cable pero yo quería uno de esos que no tuviera cable pero ustedes saben que yo limpio mucho mi casa es grande y yo sé que la batería se me va a cagar súper rápido y yo no tengo la paciencia de estar como que limpiando un gatito esperando que cargue pues continúa limpiando entonces yo les dije a mi esposo no, yo voy a comprar este cable porque yo estoy muy segura que este cable me va a durar si voy a estar limpiando el día entero literalmente el break déjame ver un chicken la otra es igual de cheese si mire mis bellezas después del break porque no cocine no cocine literalmente no cocine pero yo literalmente terminé prácticamente como a las 9 de la noche de limpiar no todo pero de limpiar lo necesario y ya hoy martes todavía no he terminado de limpiar el resto de la casa pero en el weekend lo voy a terminar no sé si se lo grabe pero pendientes por ahí porque creo que les voy a dar una segunda parte de este día porque es bastante literalmente bastante estuve grabando todo día limpiando pero bueno mis chicas aquí las voy a estar dejando con el video gracias por ver no olviden suscribirse darle like comentar compartir déjenme saber en la cajita de los comentarios si a ustedes les gusta limpiar que es lo más que les gusta limpiar cocina baño cuarto lavar ropa doblar ropa yo odio doblar ropa pero anyway las quiero un montón espero que les guste las veo para la próxima chao como medios raritos aquí pone una y aquí pone otra here we go papi ayúdame con él está y la otra pared y la otra pared pero si yo limpie ahora ahora lo que coge soy el hombre de la casa y yo me junto ya right mejor es para el toilet ay que bien yo tengo esto pero aquí yo voy a borrar esto es para cuando vamos a la toalla y 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 Se acuerdan de esta matita Y la que le estaba creciendo Ya está más grandecita Tengo que ver cómo la puedo arrancar Para ponerla en un Tiestito aparte antes que se empiece A morir porque no quiero que se muera Y tiene otro ¡Ay! Se me cae la cámara Tiene otro hijito aquí Le está saliendo Otro hijito Bella mi mata, ya me la cuide Yo no soy de poner Play más lo que es en Las mesas, pero Mis hijos siempre están comiendo las mesas Así que creo que se los voy a dejar puesto Pero ustedes ya verán que después se los voy a quitar Pero De todos casos que se los quite Los pongo dentro del bench Pero estos serían los que se estarían utilizando ¡Gracias! 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 Estamos como los nenes chiquitos Estamos perdidos en esto Pero Como no lo hemos usado No sabemos que Pues, si está todo Bien puesto o algo Tiene que ser que sí, ¿verdad? Pero Uno nunca sabe Mejor asegurarse bien ¡Ey! ¿Dónde estás savada? Mejor asegúrese bien Muy bien ¿Pues acasoابas de aroma? ¿Acaso? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Vamos! ¡Vamos!